Comenzó la etapa de eliminación directa en el torneo intercoles. El portero de Lumbo, el Juan Pablo Fernández, detuvo todo lo que le llegó a puerta para mantener la ventaja de su equipo y ayudar a meterlo a semifinales. Pablo se mostró como un portero seguro y confiable, que salvó a su marco varias jugadas importantes del Sench. Pues muy bien, se lo dedico al equipo, a mi familia, el inicio del segundo tiempo que tiraron y le alcancé a parar. Juan Pablo Fernández González es el número uno del Colegio Humboldt en categoría de Tigers.